Hoy quiero hablar de reinar. De mí se ha dicho, lo ha dicho gente, que soy la reina del podcast confesional. Y desde que lo leí he pedido a Ikea que me haga un felpudo para que la entrada de este estudio ponga «Bienvenido al reinado absolutista de la reina del podcast». En realidad es absurdo poner un felpudo de esos, pero en mi caso mucho más, ya que yo, por ejemplo, cuando viene gente aquí a grabar, les obligo a quitarse los zapatos antes de entrar aquí, que es una cosa que le voy a hacer a Lisa Vanderbump en «The Housewife of Beverly Hills». Y además yo he ido un paso más allá y les he puesto a todos los invitados e invitadas una parangana para que después de descalzarse se laven los pies con saliva de cánido asiático y tienen que entrar arrastrándose como lo que son coleópteros, cucarachas, usando únicamente su barbilla para empujarse porque aquí les ponemos bridas nada más entrar y las manos a la espalda. Es la única forma que veo para que puedan pasar a este estudio y pasa mucha gente que es gentuza. Muchas veces después de grabar este podcast tenemos todo el equipo que llamar a técnicos de control de plagas para que fumiguen todo porque tenemos miedo a que estos famosos de pacotilla se han ido al baño a poner huevos y nos crezcan en el estudio un montón de famosos mediocres que esas matas agarran y salen como la espuma. Pero a ver, antes de nada, ya en serio, fuera de coña nadie dice que soy la reina del podcast confesional pero me lo digo yo porque ahora mismo hay una filosofía de si no me lo dice nadie me lo digo yo pues dítelo tú ¿cómo se dice? No sé hablar ¿cómo es? Díselo tú o dítelo tú ¿dítelo tú? Eso no es nada, ¿no? Bueno dítelo tú ¿qué hablo? ¿birmano? En fin A ver antes de nada ¿qué tipo de persona pone un felpudo en la puerta de casa que ponga bienvenidos a la república independiente de mi casa? Pues es la misma que pone en el salón unas letras de madera que dicen vive, ríe y ama o sus iniciales S y P P y P P y P y alrededor pone láminas de cuadros de Toulouse-Lautrec y un póster de desayuno con diamantes o de la Dolce Vita una foto embarazada con su marido cogiéndole por detrás una sonrisa una sonrisa arcaica es que tu estética sentimental no es válida es así no decoréis vuestras casas es que es una foto de mi hijo pero es que es muy feo mejor por un cuadro de un artista danés de Instagram que también tiene arapadilla luce más hay otra cosa que me llama mucho la atención en los últimos años hay mucho aplauso mucha gente está aplaudiendo a todo el mundo y siempre dicen cosas como dilo reina esto yo sinceramente si fuera una reina absolutista como soy ya os habría mandado a cortar la cabeza y se le habría servido a los cerdos no entiendo tal halago yo sé que a veces me decís eres una reina no me lo digas no me gusta quiero que lo sepas lo sepas que no me gusta tú tampoco lo mejor es que no haya reinas ni reyes ni nada de hecho yo no quiero ser la reina del podcast como he dicho antes yo abdico y que le den la corona a Ibai Vegan que ha hecho llorar a más gente que yo esta persona se calla y a tomar por culo yo no quiero rajar de compañeros pero sinceramente esta persona invita a cualquier concursante de OT de anteriores ediciones él se calla él se calla porque es vasco él se calla y cuando se calla ya esta persona empieza a llorar a lágrima viva sinceramente Ibai yo te mando todo mi cariño desde aquí pero ya ya y tienes que dejar de preguntarle a la gente ¿y por qué no eres vegana? porque no les da la gana coño Ibai Vegan tú también te llamas Ibai Vegan ¿por qué te has puesto Ibai Vegan? en fin ¿sabéis por qué abdico? porque si eres reina de algo significa que hay mucha gente mucha gente con ganas de que te equivoques para que el trono vaya para algún aspirante más joven y con más hambre que tú fijaros en la reina del pop Madonna la de movidas que ha tenido con Lady Gaga que si me roba a los estilismos las canciones a mis gays porque eso sí una reina del pop tiene que estar bien rodeada de todas estas personas porque sinceramente son los que más te veneran ¿no? la veneran más que a la pera hidráulica con la que se hacen las lavativas todos los viernes esto es así y a Madonna claro la adoran porque Lady Gaga lo intentó pero sinceramente no ha podido destronar a Madonna que se ha puesto una cara nueva porque ella hace todo por nosotros ella hace todo por nosotros se ha puesto esa cara nueva que parece un ángel de victoria parece que le ha robado la cara a Candy Swan y Paul o como se llame esta modelo y lo ha hecho por nosotros es así la mejor es que es la mejor no puedo negar mi fascinación por las cortes europeas que sabéis que me encantan las de antes y las de ahora reyes reinas historias de amantes luchas de poder de todos los personajes a mí el que más me gustaba es el de la reina madre siempre cuando hay una reina madre en general la verdad es que no tenía ni boniboto porque la cosa es así tú te casas con un rey entonces eres la reina consorte tienes hijos que heredan tu trono cuando el marido la palma porque tú no lo vas a heredar entonces eres como una cosa que se quedó en medio eres una rotonda es así porque no dejas de ser reina pero el rey es el tarambana de tu hijo que a saber como te ha salido teniendo en cuenta que su padre tenía sífilis chupaba sapos y decía completamente desnudo y tirando heces que veía fantasmas es así y en cambio tú diciendo ¿y yo qué hago? pues leer eso es lo que hacían las reinas leer y ser más inteligentes que sus maridos los reyes más interesantes son los que no querían ser reyes estos me gustan pero les tocó por ser hijos de quien eran como por ejemplo Luis II de Baviera que es mi favorito que fue el primer el primer Disney adult de la historia de hecho el logo de Walt Disney está inspirado en uno de los castillos que hizo construir durante su reinado tenía muy buen gusto ¿necesitas tú un rey que sea una persona que sepa gestionar las crisis? no un rey lo que hace falta es que tenga sentido estético y Luis II de Baviera es fascinante porque le sudaba la polla la política o las guerras con Prusia o Austria a él lo que le interesaba era quedar con su prima si siempre era atriz para rajar de toda la corte construirse unos castillos y palacios impresionantes que él mismo diseñaba y escuchar óperas de Wagner sin que nadie le molestara odiaba acudir a actos sociales y se dice que cuando no le quedaban más narices que ir hacía colocar centros de flores o estatuas estratégicamente para que nadie le viera salir rápido para ocuparse de sus asuntos ¿y cuáles eran sus asuntos? liarse con actores cantantes y militares de la corte de Baviera incluso se comenta que llegó a liarse con el propio Wagner antes de cumplir los 20 Luis II de Baviera es el rey Twink más interesante además cuenta con una muerte en extrañas circunstancias apareció ahogado junto a su psiquiatra que le había diagnosticado esquizofrenia en un lago en el que no cubría y además él era un buen nadador es así misterios secretos excentricidades que vidorra solía cenar acompañado de estatuas de monarcas completamente solo porque no le gustaba comer con personas pues normal porque quien quiere cenar con alguien pudiendo cenar con una estatua del siglo XVIII es lo que debe sentir María Pombo cuando va a cenar con Pablis al final lo mismo ¿y qué pasa con la monarquía española? durante décadas se hablaba de la monarquía británica y sus circos constantes mientras de la española no se decía ni pío siendo aún más circo muchas veces hemos perdido mucho tiempo que no vamos a recuperar por ejemplo sobre la impunidad de los monarcas mirad lo que dice la constitución española esto es muy heavy la inviolabilidad reconocida en el artículo 56.3 le confiere al rey impunidad frente a las leyes sean estas penales civiles o administrativas visto de este modo al rey no le será reconocida responsabilidad alguna por actos que sean catalogados como delictivos por lo tanto no podrá ser detenido o juzgado o sea sinceramente parece un artículo de una constitución de hace cinco siglos pues no está vigente como hacerse un mullet o cantar con acento de Medellín aunque seas de Arcasitas es decir que ahí te ponen una multa por mear en la vía pública borracho y el rey se puede cagar en la plaza del 2 de mayo que no le pasa ni media es así lo único por lo que yo querría ser reina es por esto de la impunidad porque al final todos los reyes pues pueden hacer lo que les dé la gana y me gustaba mucho porque siempre tenían un apodo yo sería Victoria la quebranta huesos y en todos los retratos llevaría un puño americano una mano una tiara de diamantes en la cabeza nada más y es que si eres de la monarquía puedes robar a manos llenas darte de hostias con que te caiga mal cazar animales en peligro de extinción maquillarte horriblemente como Victoria Federica e incluso por lo visto organizar golpes de estado es que es increíble aunque es muchísimo peor el maquillaje de Victoria antes que el golpe de estado yo no tengo nada en contra de ella pero porque se maquilla así es que se maquilla con lodo de todas las coronaciones no hay nada más triste que los concursos de belleza esto me encanta los concursos de mises son como mirar una tienda de animales o escuchar hablar a Ramoncino o a Tamara Falcó cada vez hay menos concursos de belleza se ha demostrado que la gente pues que son un poco fracaso son como ferias de ganado en las que los vendedores de los reses son Bertín Osborne Íñigo Errejón y Harvey Weinstein me hubiese gustado que mi madre me paseara a mí como una Miss Pequeña Belleza explotada por mis ojos azules pero tuvo una hija con un cuerpo contrahecho soy la última parte en la película de The Substance o sea al final pues ahí se podía hacer poco pero a mí me hubiese gustado ser una niña de estas cabezonas con una peluca rubia unos ojos maravillosos verdes o azules y decir mamá yo quiero triunfar quiero ser bella y mi madre pues me llevaría a todos los sitios y yo bailaría así que siempre tienen como además tienen que tener como un talento haría haría capoira o de estas cosas ¿cómo se llama esto de ¿cómo se llama esto de tirarlo y cogerlo? ¿eh? malabares malabares que lista la gente que trabaja aquí esto que has visto es un fragmento pero si quieres ver el programa completo lo tienes en podimo suscríbete que vergüenza por favor no me pongas en más nerviosa vale vamos a dejar todo ¿eh? yo quiero verdad esto que has visto es un fragmento de malas personas pero si quieres ver el programa completo lo tienes en podimo ¿ya me puedo ir?